www.achiras.net.es, el portal de Girón. El martes 17 de octubre, 24 horas después de la protesta de estudiantes y padres de familia exigiéndose cumpla la fusión de los colegios Rafael Chico Peñerrera y Ciudad de Girón, se desarrolló un diálogo al que no se admitió la presencia de este medio de comunicación. Durante una hora y 40 minutos, Sebastián Moirot en representación del gobernador de la provincia, el director del Distrito de Educación 01-D03 de Girón a Santa Isabel, el jefe político de Girón, padres de familia, profesores y alumnos dialogaron sobre el tema que preocupa la comunidad educativa desde hace varios años. Cumplida la reunión, Moirot no dio declaraciones a la prensa. De su lado, el director distrital indicó que ante los hechos ocurridos del día anterior, se reunieron para desmentir algunas malas informaciones. Por partes externas, ¿no? En que la institución iba a desaparecer, que los prensos de la institución iban a utilizar otras entidades ajenas a educación. Nosotros lo hemos desmentido el día de hoy, la fusión está dada, la fusión está realizada, únicamente nos hace falta el documento legal que así nos acredita a nosotros. Pero ya hemos conversado con planta central semanas anteriores y ellos ya han aprobado esta fusión administrativa. Nos han ofrecido también que en esta semana nos van a hacer llegar ya el documento, esperamos así que únicamente faltaba la firma del señor ministro de Educación, entonces estamos ya a la espera de este documento. Aclaró que se utilizarán las dos instalaciones educativas, se instalará el departamento de consejería estudiantil y ya se podrá invertir en los arreglos que requieren. Ellos pueden ya estar haciendo sus trabajos internamente, aquellos trabajos que se pueden realizar como distributivos tentativos y algunos temas más que ellos consideren y lo puedan realizar ya porque está autorizada esa fusión administrativa. El jefe político de Girón manifestó que no se han dado plazos, pero en caso de persistir los problemas se darán otras salidas. Específicamente días no. Lo que sí nos pudo manifestar es que entre esta semana y la próxima semana, más tarde o el martes, si no hay resultados, prácticamente tomaría ya la gobernación y haría los acercamientos ya más directos entre el gobernador y el señor ministro. El rector del plantel tiene claro cuál es la fuente de la preocupación de la comunidad educativa. Es la fusión que aún no se concreta, pero desde hace tiempos ya causa inconvenientes. Esa es una de las grandes preocupaciones por las que la gente ya se empezó a mover. Se vio ya ayer una manifestación de ellos, diálogos con autoridades. Los estudiantes también aquí ya estallaron, pero ya demostraron que su preocupación y las autoridades han atestiguado y esperemos que ahora ya se dé la solución. Mientras tanto, Que se adelanten distributivos de trabajo, también de pronto los horarios de trabajo, pero no se puede legalizar porque el mismo distrito dice que eso todavía no se puede legalizar porque aún no hay el acuerdo, entonces solo se tiene adelantado el trabajo. Para la presidenta de Padres de Familia la incertidumbre continúa, pero sí. No vemos lo escrito, no vemos papeles firmados, no estamos conformes porque esperamos que esto se dé en el transcurso de esta semana para estar satisfechos con el ofrecimiento que nos está en esta semana dada para los resultados finales.